Las personas que entraron en nuestra vida y se fueron, se convirtieron en un recuerdo. Pero esto no significa que no tuvieron un impacto o no tuvieron influencia. ¡Hey! Si los veo otra vez aquí jugando con la pelota, les romperé las piernas. ¿Les queda claro, niños? Aún no hemos empezado. Eres muy grosero. Tú también me contestas. Te golpearé cuando te alcance. Vamos. Nunca he visto a un hombre odiar tanto la pelota. Debemos encontrar otro lugar para poder jugar. No, ¿en serio le temen? ¿Y si la pelota se le acerca? Eso es todo. No te preocupes por eso. Hola, señor Rifat. ¿Cómo está hoy? Hola, señora Norman. Muy bien, gracias. Aquí tiene. Le traje este pastel. Muchas gracias. Es muy amable de su parte, señora Norman. ¿Por qué habla así, Rifat? Para eso estamos. Espere un momento, señora Norman. Es que quiero regar estas rosas. No hay problema. Tómese su tiempo. Bueno, la verdad es que vine a consultarle sobre algo. Tal vez pueda ayudarme. Mi esposo, que Dios tenga misericordia de él, tenía una casita, como a dos calles de aquí. Esta casa la alquila una anciana que ha vivido allí durante años, y el mes pasado recibimos la noticia de que la pobre mujer falleció. Ahora estamos buscando un nuevo inquilino para la casa. Por favor, no lo olvide. Dígale a sus amigos y conocidos si les gustaría alquilarla. ¿Ven por qué al final uno se enoja, señora Norman? De verdad, es que no entienden. Tómeselo con calma. No se enoje. Podría sufrir un ataque al corazón. ¿Cómo no me iba a enfadar, señora Norman? No ve cómo arruinaron todo el jardín después de todo el trabajo. También arruinaron las rosas. Oh, Rifat, no se lo tome tan a pecho. Su jardín está lleno de rosas. Está tal como lo dejó la difunta señora Maisar. Y es maravilloso. No se moleste tanto. Ah, vio lo que le hicieron ahora. Lo juro. Desde el principio supe que esto sucedería, señora Norman. Bueno, señor Rifat, simplemente relájese. Bueno, ya me voy. Hablamos luego. Ah, adiós. Hasta luego. Nos vemos. Vete, aléjate de aquí. Te lo mereces, para que no lo vuelvas a hacer. Por favor, es la última vez. Iremos a jugar a otro lado. Ah, en serio, sí. Pues no te creo. Se lo pido, perdóneme. ¿En qué me beneficia tu disculpa ahora? ¿Que no ves cómo rompiste todas las rosas? Es increíble. Por favor, no. Ya verás. Ah, ¿qué? Te castigaré. Ven aquí, niño maleducado. Ven aquí. Ya verás. ¿Papá? Ah, hijo. Sigue igual que antes. Así es. La casa no ha cambiado, pero lamentablemente la gente que la habita, sí. Hijo, ve a jugar al jardín. Vamos. ¿Por qué viniste? Esta es mi casa también, papá. ¿De qué estás hablando? Ahora te acuerdas de que tienes una casa. Papá, por favor, no hables así. ¿Que no hable cómo? Rompiste nuestra relación desde que mi madre estaba viva. Y no contestas las llamadas. Y cuando llegaste, me escapé de casa. Te esperé en esta ventana. Te juro que te esperé mucho tiempo en esa ventana, hijo mío. Mucho. Pero te olvidaste de tus padres. Tu esposa jugó con tu mente y te hizo olvidarnos. Papá, no digas eso. ¿Por qué? Cuando fuimos a felicitarte por el nacimiento de tu hijo, tu esposa ni siquiera nos miró. Y tú te quedaste en silencio. No dijiste nada. Dime, ¿tú eres feliz? ¿Estás feliz con lo que hiciste? Papá, nos divorciamos hace tres años. ¿De qué estás hablando? Así es. En realidad, ella me dejó a mí. Tenías razón. ¿Y qué hay con el niño? Tengo la custodia. Y su madre ni siquiera quiere criarlo. Pero, ¿por qué no viniste a verme todos estos años? Créeme, no sé cuántas veces he llegado a esta puerta y he regresado, papá. Todo esto ha sido muy difícil para mí. Sé que fui muy injusto contigo. Papá, no vine aquí para decirte esto. Tomé mi decisión y te la diré. Y quiero pedirte un favor. ¿Qué quieres? Recibí una oferta de trabajo fuera del país. ¿Dónde? En Francia. ¿Y quieres ir? Sí. Tomé mi decisión. Voy a empezar una nueva vida allá en ese país. Bien. Me dijiste que comenzarías una nueva vida. Claro. Vete. Sí. Como tú quieras. Igualmente, cuando me has consultado sobre alguna decisión de tu vida. Anda, hijo. Ve. Y que Dios te ayude. Papá, no hagas eso. ¿Crees que esta decisión es fácil para mí? Entiéndeme. Mi presencia con Berna en el mismo lugar me da mucho dolor de cabeza. Ella todavía controla lo que decides, Rian. No. Pero puede que no vuelva a tener esta oportunidad. Tengo que aprovecharla, papá. Al menos, quiero intentarlo. Bien. Veo que ya has decidido, hijo mío. ¿Cuándo viajas? Dentro de dos semanas. Pero hay unas cosas de las que debo ocuparme antes de seguir adelante. Me iré ahora y volveré en diez días. Parece que tienes un plan para todo. Eso intento, papá. La verdad es que te necesito y quiero un favor tuyo. ¿Y qué es lo que quieres? Dime. Bueno, no puedo llevarme a Mina ahora mismo. ¿Puedo dejarlo contigo? ¿Que se quede aquí? Imposible. No puedo ser responsable de un niño a mi edad. ¿Por qué, papá? Mina no es tan joven. Aún así. Creo que será mejor que lo dejes con otra persona. Pero, papá, no puedo confiar en nadie más que en ti. ¿Mina? ¿Hijo? Ya nos vamos, papá. Hijo, ya hablamos. Te dije que te quedarás aquí por un tiempo. Luego vendré y te llevaré. ¿Cómo acordamos? Sé amable con tu abuelo. No quiero ningún problema. ¿De acuerdo, mi niño? Está bien. Lo agradezco mucho, papá. Intentaré venir lo antes posible. Te entregaré su bolso. Dios te bendiga, hijo. Ven aquí. Ven aquí. Dios te bendiga. ¿Qué? Dios te bendiga. Música ¿Hay alguien más? No. ¿Hay alguien más? ¿Qué pasó? Nada. ¿Quieres un té? No, no quiero. ¿Qué estás haciendo? Déjalo. ¿Qué haces con él? ¿Sabes lo difícil que es encontrar el mismo canal? ¿Cómo lo encontraré ahora? ¿Por qué hiciste eso? Sabes que no puedo ver muy bien. ¿Por qué no ves? ¿Estás ciego? ¿Te estás burlando de mí, muchacho? No te da pena hablarme así. ¿A dónde fuiste? Ven a comer pastel. Fue un lindo partido. Es verdad. Sí, lo fue. ¿Vieron lo que hizo cuando recogió las rosas? Serhan, tu padre vino. ¿Mi padre? ¿Qué? Canan, ¿dónde estabas? Estaba fuera de la ciudad. Tenía un trabajo. Visítanos cuando puedas. Está bien. Te veré luego. ¿Qué le ocurre? Es un mentiroso. Irresponsable. No piensa en su familia, en sus hijos. Lástima. Tienes razón. Qué lástima. Mamá, papá volvió. ¿Quién te lo dijo? Mash dice que lo vio en el mercado. ¿Qué es esto? Tu voz llega hasta el final de la calle. ¿Vienes de vez en cuando y quieres echarme la culpa? Cállate. ¿Qué es esto? Preciosa bienvenida. Dejaré de venir, entonces. No deberías venir. Silencio, te pego. Hije. Manar. Ven a mí. Ven, hija mía. No tengas miedo. ¿Qué es este dulce juguete? Vamos. ¿Qué haces ahí, parada? Ve y prepara la comida ahora. Vamos. Ya me estoy muriendo de hambre. Oh, señor. Dame paciencia. ¿Y tú qué estás haciendo? Estúpido. Tranquila, mi amor. ¡Vas a tumbar la puerta! Ahora los actualizaremos sobre los últimos desarrollos que ocurrieron internamente con respecto a las investigaciones hechas por el Departamento de Calles y Caminos. La población se ha estado quejando durante días por filtraciones de aguas negras que generan un olor repugnante y mantienen en desagrado a la población. Hasta ahora, diferentes representantes se han quejado con el alcalde. Hasta que responda, no sabremos si la situación será tomada en cuenta con... ¡Oh, qué gato tan obediente eres! ¡Ah, te prepararé una comida deliciosa! Ven y mira lo que tengo aquí para ti. ¡Silvestre! ¡Basta, basta, basta! ¿Qué te pasó? Fuiste obediente hasta hace un rato. ¿Dónde estás? ¡Ven a mí! Me parece que por poco me come un gatito. La comida está lista. Ven. ¡Basta, basta, basta! ¿Qué fuera ese gatito? ¡Eso, abuelita! Golpealo. Dale duro porque quería comerme. Vamos, empecemos a comer. Y tú tampoco has comido la tarta. ¿Por qué me miras tanto? ¡Come! ¡Vamos, cómete eso! Pero no me gusta esto. ¿Las berenjenas? Exacto. Ah, pero son deliciosas. ¿Por qué no te gustan? Solo no me gustan. ¡Santo cielo! ¿No quieres comer? No. Pero, ¿es posible quedarse sin comer? ¿Tienes papas fritas? ¿A dónde se fue el niño? Estaba corriendo por las calles. Vamos, cuando regrese le enseñaré que no se debe golpear la puerta. Si le pones la mano encima a mi hijo, dejaremos esta casa y a ti y no nos verás en tu vida. ¿En serio? De verdad me amenazas. Es decir, no deberías olvidar los días que pasaste en la calle con tu hijo. ¿Cuál sería la diferencia? No quiero hablar delante de la niña. ¿Y cuál es la diferencia? Pues tú te quedas en tu casa y tu marido está a tu lado, no como el padre de tu hijo. ¿Quieres que continúe? ¿Realmente te consideras mi marido? Veo más a los que vienen a cobrar tus deudas que a ti. ¡Mejor cállate y no hables en vano! Ya me quitaste las ganas de comer. Me amenaza con llevarse a los niños. ¿Crees que te dejaré hacerlo? Llévate a tu hijo a donde quieras, pero si llevas a mi hija contigo, te encontraré aunque te escondas en el mismísimo infierno. Ella también es mi hija. Ya llegó ese. ¿Dónde estabas, hijo? Ya estoy en casa. ¿A dónde vas? Ven y come algo. No quiero, mamá. Deja que se vaya. De hecho, no se merece que le demos nada. Hijo, te dije que vinieras. ¿Entiendes que no le vamos a dar nada? Oye, ¿qué tipo de persona eres? Cuéntame, te gustan mucho las papas fritas, ¿verdad? Así es. ¿Y qué otra cosa te gusta? Nuggets. Pero eso también es frito. ¿De verdad? Claro. Por eso es tan delicioso. Vamos, ve y siéntate a la mesa. No quiero que te lastimes. ¿Ya va a estar listo? Sí, ya pronto. ¿Tienes hambre? Pues sí, bastante hambre. Ok, hijo, dime. ¿Tienes alguna otra ropa? Sí, en mi bolso. Ok, vamos, vete. Cámbiate antes de que termine de cocinar. Está bien. ¡Gracias! 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 Abuelo, ¿ella es mi abuela? ¿Qué estás haciendo? Las vas a romper. Devuélvelas a su lugar. Vamos. Vamos. ¿Esperabas que regresara hoy? No volverá. Está bien, cerremos la puerta. No tengas miedo. Vino e hizo lo que tenía en mente. Sé que no volverá. Mamá. Decidí que quiero ir a un internado. ¿A un internado? ¿Qué te pasó ahora? ¿Te volvió a decir algo? No, mamá. Pero está haciendo todo esto para deshacerse de mí. Si me voy, te librarás de él. Imposible. No te dejaré ir a ningún lado nunca. Es él quien debe irse. No te dejaré ir. No te dejaré mourir. No te dejaré ir. No te dejaré ir. No te dejarle irme. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Papá dijo que no tocara nada sin permiso, pero lo olvidé, lo siento. ¿Cuándo regresará mi papá? Dentro de diez días. ¿Eso es mucho? ¿Ya te aburriste de mí? No, solo pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este de aquí es hoy. Esto es mañana. Tu padre llegará el día quince del mes. Este. Cuando rompas todos estos papeles y llegas a este día, papá estará aquí. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tengan cuidado con eso! ¡No les dije que ya no pueden jugar aquí! ¡Vayan a sus casas ahora mismo, por Dios! ¡Buenos días! ¿Cómo estás, señor Rifat? Buenos días, señora Norman. ¿Por qué está tan enojado? ¿Los niños lo volvieron a molestar? Ni me lo digas, señora Norman. Estaba preparando el desayuno y no soporto más a estos chicos. Lo arruinan todo. Pero veo que tiene ánimo de hacer al menos el desayuno. Tiene razón. Esta vez se me ocurrió hacerlo. ¡Oh! ¡Oh! Eso es excelente. Debe cuidar de su salud. No olvide comer bien. Gracias. Gracias. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es? Soy Mina. ¡Oh! ¿En serio? Dios te bendiga. Mi nombre es Norman. ¡Un placer! Cariño, eres un jovencito muy hermoso. Señor Rifat, ¿quién es este dulce joven? Es el hijo de Rian. ¡Ah! ¿Ryan vino a verlo? No lo creo. ¿Y dónde está ahora? Viajó por un trabajo urgente y dejó a Mina conmigo por unos días. ¡Ah! Está bien. Bueno, volveré a verlo más tarde. Ahora vayan a desayunar. ¡Buen provecho! ¡Adiós! ¡Que tengan buen día! ¡Adiós! 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 Oh, sí, hay una bicicleta aquí. Ah, déjalo, hijo mío. Está rota. ¿Rota? Es que nadie la ha usado por mucho tiempo. Tenía una cuando era más joven, pero se rompió y papá lo dejó en nuestra antigua casa. Ah, entiendo. ¿Qué es ese árbol? Ah, es de melocotones. Ojalá fuera de granada en lugar de melocotón. ¿Y por qué de granada? Porque me gustan mucho las granadas. En serio. También quisiera que hubiera una higuera. ¿Y si plantamos higos? Creo que tu padre plantó una higuera en el jardín hace unos cuantos años. Ya viste lo que hicieron esos niños. Siento que van a romper toda la casa encima de mí. ¿Por qué me molestas jugando con ellos? ¡Qué vergüenza! ¡¿Por qué?! ¡Vamos! ¿Qué te dijo ese chico? No dijo nada, hermano. ¿No te advertí que no hablaras con extraños? ¿Es un extraño? ¿Lo conoces? No. Es un extraño. ¿Quién es un extraño? Un niño. El nieto del dueño del jardín. Está bien. ¿Canan? ¿Estás esperando a alguien? ¿A quién esperaría? Solo tocan la puerta para cobrar. Aún no entro a la casa y empezaste a molestarme. No entro a la casa y empezaste a molestarme. ¿Qué? ¡Viná! 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 Vamos, ¿por qué no contestas? Dormía. Bien, voy a ir al mercado. ¿Quieres venir conmigo? ¿Qué hay que hacer en el mercado? ¿Qué se hace? Quiero ir al mercado por unas cosas. ¿Quieres venir? No sé. Está bien. Si no tienes miedo de quedarte solo, quédate. Está bien. No tendré miedo. Bien, como quieras. Me voy. Espérame. Buenas tardes, tío. Buenas tardes, Ana. ¿Quieres algo de esta tienda? No lo sé. Bien, quédate mirando. Yo veré qué encuentro. ¿Está bien? No voy a tardar mucho. ¿Está bien? Está bien. Que se tome su tiempo. Vendré por él más tarde, ¿sí? Está bien. No hay problema, tío Rifat. De acuerdo. Hola. Me llamo Sana. Yo soy Mina. Por favor, entra. Huele muy bien aquí. Cierto, es olor a colonia. ¡Qué lindo! Si te gustó, te lo puedo regalar con gusto. Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué más te gusta? Parece que te gusta la papelería. Sí. Obvio. Qué lindos colores. ¿Quieres verlos? Sí. Tengo una caja pequeña. Le preguntaré al abuelo. Eres el nieto de Rifat, ¿verdad? Así es. Oh, qué lindo. Tu abuelo no me dijo que ibas a venir. Hace mucho que no estoy. Bienvenido. Tu abuelo me mostró una foto tuya cuando eras un bebé hace mucho tiempo. Quiero decir, se la mostró a mi abuelo y yo estaba sentada con ellos. ¿En serio? Sí. Mi abuelo vivía en ese momento. Él estaba a cargo de la biblioteca. Era uno de los amigos del tío Rifat. ¿En serio te mostró mi foto? Ajá. ¿Por qué te sorprende? Él no me quiere mucho. Al contrario, te ama. Eres su nieto. Sí, así es. Su nieto. Él todavía está frunciendo el ceño y también sigue nervioso y les grita a los niños. ¿Quieres decir Serhan? Sí. ¿Cómo lo sabías? Porque Serhan es un poco travieso y todo el barrio se queja de él. Pero no es un mal chico. ¿Y por qué él es así? El pobre chico. El marido de su madre no se preocupa por él. ¿El marido de su madre? Significa que es su padrastro. ¿Es como mi abuelo? Claro que no, querido. ¿Qué? ¿Qué? Qué bien que volviste, tío. Muchas gracias, hija. Gracias. Siéntate y descansa un poco. Sí, lo necesito. Me canso fácil. Es la edad. Me dije a mí mismo que traería todo lo que necesitaba. Y eso hice. ¿No tienes a este nieto fuerte? Él te ayudará en lo que sea. ¿Todo eso quieres? No todos. Este. Bien. Lo podemos llevar. ¿Cuánto es que te debo? Déjalo en nuestra casa esta vez. Considéralo un regalo de mi parte. Yo me haré cargo. Ah, ¿qué estás diciendo, hija mía? No es necesario. Dime cuánto es. No es nada. Mina me cayó muy bien y quisiera darle un regalo. Bien, no te discuto. Vamos. Dios te bendiga, hija mía. Muchas gracias. Oye, Mina, si ves a Serhan, ¿puedes decirle que venga a verme? Visítame de nuevo, ¿sí? Claro. ¿Necesitas ayuda? Vamos, lleva esto. Ahí viene, ahí viene. Cuidado, 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 llegó el tren. Ahí viene todo. Es la piedra. Mira cómo se ve. Yo también. Mira, encontré esta. Se ve bonita. ¿Qué pasó? ¿Vino ese hombre? ¿Le puedo decir algo a la chica y después volver? Sí, claro, hijo. Puede sí. Pero primero dame eso. Está bien. ¡Hermano! ¡Hola! ¡Hermano! ¡Hermano! Mi hermano me dijo que no hablara con extraños. ¿Yo soy un extraño? Sí, porque no te conozco. Soy Mina. ¿Cómo te llamas? Manar. Ahora nos conocemos. ¿No es tu hermano el que hablaba conmigo en la mañana? Así es. Bueno, le quiero decir algo. ¿Dónde está ahora? ¿Qué quieres decir? La tía Sana me dijo que le dijera a Serhan que fuera a su casa. ¿La que tiene una biblioteca? Sí, ella. Serhan, mira, ese chico está hablando con tu hermana. Ah, le voy a enseñar. Quiero mucho a la hermana Sana y ella nos quiere. Incluso le dio muchos regalos a mi hermana cuando empezó la escuela. Ella me regaló una caja de colores. ¿Qué sucede contigo? ¿No entiendes? ¿No te dije que evitaras hablar con nosotros? Ah, pero... ¿Pero qué? Quería decirte algo. ¿Qué quieres decirme? La tía Sana me dijo que deberías ir a su casa. ¿Te dijo que debía visitarla? Sí. ¿Puedes venir y decirme? ¿Por qué hablas con mi hermana? Que le estaba preguntando por ti. ¿No ves que estamos sentados allí? No. Bueno, Paloma mensajera, tu abuelo te está esperando. No hables así. La tía Sana también dijo que eras amable. Eso es cierto. Soy amable, pero no todos lo merecen. Te pido disculpas, pero no puedo ser amable con niños mimados como tú. Sí, pero no soy un niño. Dijo que no es un niño. Claro que eres un niño. Te dije que no. Oye, espera un momento. Si no eres un niño, demuéstralo. ¿Cómo? Ah, este... ¿Hacemos pareja? No es un partido. Haremos un desafío. ¿Una carrera? ¿Qué significa? Correr. ¿Correr? ¿Crees que puedes vencerme en una carrera? ¿Hay algún problema en tu cerebro? Todavía está bajo el efecto del balón que le dio en la cabeza. Hasta Moamen puede vencerte. Imposible. ¿Están listos? ¡Listo! La carrera termina aquí. El que toque primero la rama gana. Está bien. Moamen. 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 ¿Quién está bajo el gano? Moamen. 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 Gané. Dios. También me manché la ropa. ¿Qué es esto? Hola. ¿Qué está haciendo, señor Rifat? ¿Qué es todo esto? Estaba preparando granada, señora. Y arruiné la ropa. Debería tener al menos una servilleta sobre su ropa y eso no pasaría. Estaba con prisa y olvidé de ponérmela, señora. La mancha de granada es muy difícil de limpiar. Escuche, si no puede limpiarla, por favor, envíeme la camiseta. Estoy segura de que puedo limpiarla. Bien, lo solucionaremos. No se preocupe. Le traje pasteles de carne para que puedan comer usted y su nieto. Ay, Dios, gracias. Muchas gracias. En verdad, gracias. Oh, aquí viene el pequeño. Oh, santo Dios. Querido, que Dios te proteja del mal. Ven con tu tía, Norman pequeño. Dame un beso. Vaya, vaya, qué hermoso eres. Parece una copia exacta de su padre, joven. Sí, tiene un parecido con él, ¿cierto? No, no poco, señor Rifat. Es una copia exacta de su padre. Por supuesto que se parece a su padre, claro. No al lechero. De todos modos, tengo que irme. Deje el horno encendido. ¿Por qué es que se molesta, señora Norman? No hará necesario. Ah, no es molestia alguna. Somos vecinos y debemos ayudarnos. Si no puede limpiar la camiseta, me la envía. No se avergüence. Vamos, que Dios los bendiga a ambos. Se lo agradezco, señora Norman. Gracias. ¿Ya se fue? Ya se ha ido, dime. ¿Qué pasó? Ella me lastimó. Te pellizcó como un par de pinzas. ¿Cómo unas pinzas? Bueno, hijo, cuando las personas te aman, te lo demuestran con esto en las mejillas. Es un gesto, ¿entiendes? Ven, vamos, deberíamos limpiar la mesa. Así podemos preparar la comida juntos. ¡Uh, granada! Sí, mi favorita. Espera, con cuidado. O mancharás tu ropa. ¿Qué es? Ah, son pasteles de carne. ¿Pasteles? Pero estos son dulces. Son salados. No lo son. Entiendo. Pensé que anoche tenías algo de miedo. No. Eh. Entonces, lo imaginé. Sientes un ligero temblor porque pasa el tren. Pero es por la noche. Es un ligero temblor. No sucede nada. Vamos. Ve a tu cama. Ven. Ah. Cúbrete bien. Buenas noches. Mamá, ¿qué haremos si regresa? No debería. Sabe que no tenemos dinero para darle. ¿Qué haremos si viene y se lleva a manar con él? No lo pienses más, mi amor. Ve a dormir. Nadie podrá quitarme a tu hermana. Cierra los ojos y duerme. ¡Guau! ¡Guau! Hola, ¿por qué te despertaste tan tarde? No. ¿Por qué? Tú también tuviste miedo ayer. Ah. ¡Uf! 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 ¡Ah! ¡Ah! Hola, ¿por qué te despertaste ayer? No dormí mucho. ¿Por qué? ¿También tuviste miedo ayer? No, roncas mucho. No, no es cierto. Yo no ronco. Dime, ¿tienes hambre? No, yo quiero regar las rosas. Bien, no vayas tan lejos, ¿sí? Bien. Ah, no le pongas tanta agua a las rosas o se morirán. Muy bien. Hermano. Dime, ¿estás molesto con Mina porque ayer te ganó? ¿Quién te dijo que él ganó? Él fue quien tocó al perro. Espera aquí, ya volveré. ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Te enojaste conmigo? Hermano, no te vayas. ¿Dónde está Manar? ¿Dónde está Manar? ¡Ya basta! Deja a mi... ¿Deja a mí? No se vayas. ¿Deja a mi... ¿Dónde está Manar? ¿Deja a mi? ¿Deja a mi? ¿Deja a mi? ¡Susaste! ¿Por qué no te moviste? ¿No viste que el tren estaba cerca? Sí, lo vi, hermano ¿Y por qué no te quitaste? Para poder descansar ¿Descansar de qué? ¿De qué estás hablando? Grité mucho, pero no escuchó ¿Por qué la dejaste llegar a las vías? Cuando llegué, la encontré parada en las vías No pude hacer más Ah, bueno, gracias ¡Papá está aquí! ¡Manar, vamos! ¡Niño! ¡Mírame! ¿Serkan pasó por aquí? ¡No! ¿Se fue? ¡Sí! ¡Se fue! Manar, escúchame Hay que correr muy rápido hacia esa dirección Bien Vamos ¿A dónde van? Tenemos que irnos Pero no se lo digas a nadie, ¿bien? Está bien Vamos, Manar, ¡corre! ¡Mina! Ah, mira esto Dejó el agua corriendo Y se volvió todo un río ¡Mina! ¿Dónde estás, Mina? Estoy aquí ¿A dónde fuiste, hijo? Estoy aquí ¿Por qué dejaste correr el agua y te fuiste? Oh ¿Ah? Ya no te dejaré regar las plantas Eso es lo que ganas Por no hacerme caso ¿Qué está pasando aquí? Ah, ¿por qué los hermosos señores pelean entre sí? Mejor pregunte qué pasó Este niño Abrió el grifo para regar Se fue Y dejó todo hecho un río Todo inundado Estas cosas pasaron todo el tiempo ¿Listo? No le grites a esta cosita Bien Si le gritas, ¿qué beneficio tendrá? Quiero decir, señor Rifat ¿Pensó alguna vez en llevar a este chico de viaje? Siempre lo llevo conmigo al mercado Si quiere honestidad, señor Rifat El mercado no es suficiente Llévelo al parque Llévelo a la nueva sala de la feria Dicen que hay juegos ¿No te gustan los juegos, Mina? Sí, mucho Oh, querido, querido, querido ¿Lo ve? Al chico le encantan los juegos Ahora voy al mercado Si quieres venir conmigo, ven Te mostraré dónde está el jardín Por supuesto, si no le importa, señor Rifat Muy bien Pero, por favor, no lleguen tarde Los voy a esperar No No se preocupe, mi lindo abuelo Vamos, Mina Ven Ven, mi amor ¿Estás cansada? Iremos a la tienda de la tía Saná Podemos quedarnos allí Muy bien Quédate aquí, ya vuelvo Tía Saná Mira Se ha convertido en un hombre Ya no quiere tomar mi mano Quiero entrar ahora Siéntate aquí y espérame ¿Está bien? Está bien Vamos, mi amor Ah, Mina ¡Manar! Pero qué mala suerte ¿A dónde te iba a llevar tu padre? Te juro que no lo sé Pero no quiero ir con él No puedo dejar a mi madre y a mi hermano ¿Qué pasará ahora? No lo sé Mi hermano dice que no podemos volver ¿Pero a dónde fue? Manar, ¿no te dije que no te movieras? ¿Quieres que te encuentre? Ella vino cuando me vio Sí, hermano Vamos, no podemos perder tiempo ¿A dónde? No importa donde sea Menos a casa Espera un momento ¿Qué ocurre? Te iba a decir ¿Qué te parece venir a casa? ¿Qué? ¿Acaso te volviste loco? ¿Sabes lo que hará tu abuelo? ¿Qué puede hacer? Nos cortará como cortó la pelota ¡No! No conoces bien a tu abuelo ¿Por qué lo dices? Tu abuelo no nos dejará en casa ni un minuto Y aunque acepte, nos iremos ¿Entiendes ahora? Hermano, tengo mucha hambre ¿Cuándo vendrá la tía sana? Ella vendrá más tarde Ten paciencia Bueno, tal vez papá se haya ido Veamos por la ventana, ¿bien? Despiértame si ronco ¿De acuerdo? No, no roncas ¿Puedes ver algo? Espera un poco ¿Aún está aquí? No Esperaremos aquí No, hermano, estoy muy cansada Lo sé, Manar ¿Pero qué podemos hacer? ¿Vamos a la casa de Mina? ¿Qué? ¿Te volviste loca? Esperaremos afuera en el jardín ¡Bienvenidos! 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 La puerta no entraremos esperaremos aquí o tu abuelo nos verá mi abuelo ya está dormido vamos Disculpa hermano pero tengo mucho sueño mi abuelo no despertará te dije que no entraremos hermano por favor Bien te despertarás temprano en la mañana claro Mi abuelo está dormido hace mucho adelante ah Qué está pasando aquí? Mina 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 qué hacen estos niños aquí Mina te lo pregunto de nuevo qué hacen estos niños aquí un momento no grites porque no puedo gritar en mi casa Qué hacen aquí dime está bien no se moleste ya nos iremos no no te vayas no los dejes ir su padre los encontrará y secuestrará a manar Qué entonces estos niños se escaparon de su casa Mírame quieres causarnos problemas que no necesitamos muchacho dime vamos fuera fuera de aquí está bien ya nos vamos Vete de mi casa no vuelvas más no te ruego que los dejes aquí Déjeme nos iremos ya Vamos fuera No hay lugar al que puedan ir su padre la secuestrará que hiciste porque odias estos niños Incluso la tía sana los quiere por qué no los quieres a ellos ni siquiera me quieres a mí Hijo hola Papi Papi ven te extraño mucho Te lo ruego ven y llévame no quiero quedarme más aquí Ven rápido te lo ruego Papi ven Te lo ruego De un risco Listo Pett Papi Papi Señor Rifat, ¿Qué ocurre? ¿Escuchó lo que pasó ayer con nuestra vecina Zahur? ¿Qué pasó? Sus pequeños hijos anoche no volvieron a casa. No puede ser. La mujer está muerta de miedo. ¡Ay, santo cielo! Dios no permita que les pase nada malo. Escúcheme, no pierda de vista a Minani un segundo. ¿Me entiende? Sí, claro. Bien, disculpe, debo irme. Ya llegamos. ¿Nos vamos a quedar aquí? Sí, por un tiempo. Pero no hay puerta. Cuando duerma, cerraré la puerta con una tabla. Hola, Sana. ¿Qué dices? Bienvenido, tío Rifat. ¿Cómo está tu salud? ¿Minano vino? No. Quiero preguntarte algo muy simple. ¿Qué cosita? Nuestros vecinos tienen un niño llamado Serhan. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco, tío Rifat. Él también tiene una hermana menor. Sí, así es. Bien, ¿ellos vinieron contigo? No, ¿por qué lo dices? Se escaparon de su casa y desaparecieron. ¿En serio? ¿Cómo pasó esto? ¿Sabes dónde podrían estar? Esta será nuestra casa secreta. No le digas a nadie, ¿entiendes? Nadie sabe excepto Fate y Moamén. Y ahora tú lo sabes. ¿En serio nadie sabe dónde está? Tal vez lo sabe la tía Sana. No puedes llevarnos a casa. No vengo a llevarte a casa, hijo. Puedes confiar en mí. Bueno, ¿a dónde quieres llevarnos? Entra, señor Rifat. Es una casa pequeña, pero está bien. Quiero decir, necesito un poco de restauración. Ajá, sí. Bien. Cuando la limpiemos, quedará muy bien. Señor Rifat, aún no me ha dicho para quién quiere esta casa. La quiero para los pequeños fugitivos. Ya van dos días, Kanan. Que comieron y bebieron los niños. Te lo ruego, déjame ir a buscarlos hasta que lleguen a casa. No me quieras engañar, Sahur. Sabes muy bien a dónde han ido tú. Buenos días. Buenos días. Vine a contarles una buena noticia. Encontré a los niños. ¿En serio? ¿Dónde están? Puede que me equivoque. Ahora los vi comiendo en la panadería del mercado. Oh, gracias a Dios. ¿Cuándo los viste? Justo ahora, cuando pasaba por allí. Gracias, hermana. Mina. Dime. ¿Quieres que vayamos de pícnico hoy? No quiero. Mina. Hoy es el último día de la feria. Sana irá con nosotros. ¿Qué dices? ¿Esta casa es nuestra? El señor Rifat fue quien lo alquiló. El señor Rifat es una muy buena persona. ¿Tendrá la intención de dejar que nos encuentren? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi niña! ¡Mamá! ¡Mis niños! ¡Mamá! ¡Hijo mío! ¡Hijo! Gracias a Dios que te encontré sano y salvo. Gracias a Dios. Nos iremos en el autobús. Está bien. Siéntate aquí y espera que compre los boletos. ¿Está bien? ¡Oh, tía Sana! ¡Oh, no te había visto, querido! ¿Cómo estás, mi niña? Bien. ¿Vienes con nosotros también? ¿A dónde? A la feria. ¡Oh, la feria! Me olvidé de ella. ¡Oh, Dios mío! Tengo algo urgente que hacer. ¡No! ¿Dónde está tu abuelo? Fue a buscar los boletos. Dime, ¿han encontrado a Serhan? ¿Mi abuelo busca a Serhan? Sí, vino en la mañana y me preguntó. Quizás su padre ha vuelto causando problemas en casa. Tengo un trabajo urgente y me tengo que ir. ¿Bien, amor? Dime, hijo, ¿cuál quieres jugar primero? No quiero jugar. Ah, venimos aquí para jugar y ser felices, hijo. ¿Cuál debería elegir? Elige el que tú quieras. Es una calidad. Tengo un trabajo urgente. 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 ¡Gracias! Música Mina 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 ¡Mina! 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 ¡Abuelo! ¡Mina! ¿A dónde fuiste, hijo? ¡Abuelo, no te encontraba! ¿Dónde fuiste? Fui a comprarte este oso de peluche para ti. ¡Oh! Dime, ¿te gustó? ¡Sí, me gustó mucho! ¡Gracias! ¡Ah, ven aquí! ¡Uh, es muy alto! ¿Te dan miedo las alturas, hijo? ¡No! Pero... no puedes mirar hacia abajo. ¿Puedo ver desde aquí? ¡Vamos a ver! ¡Oh! Tranquilo, está bien, hijo. No tengas miedo. No pasa nada. Nunca subí este juego en mi vida. No tengas miedo. Estoy aquí. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. La tía Sana me dijo que estabas buscando a Serhan por la mañana. ¿Los pudiste encontrar? Así es. ¿En serio? Abuelo, ¿dónde están ahora? Ahora está en una casa con su madre y su padre no los encontrará. ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy muy cansado. Yo estoy muy cansado y con hambre. Tenemos tartas en casa. Muy ricas. Las calentamos y te preparo algo para la cena. ¿Para mí, abuelo? La que te pellizcó las mejillas. Ella las trajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¿A dónde van esos trenes? Va a donde quiera la tijera. ¿Qué tijera es esa? ¿Como la de las plantas? No, no. Como esa. Tijeras, de hecho, significa algo distinto. La gente que determina la dirección de los trenes los llamamos tijeras. ¿Las tijeras? ¿Entonces conducen al tren? No. El conductor es quien conduce el tren. Pero no puede girar el tren en ninguna dirección. Simplemente sigue por las vías. ¿Qué pasa cuando los caminos se dividen en dos partes? En esta situación exacta, es la tijera la responsable en determinar en qué dirección debe ir y decide hacia qué rieles y vías el tren debe continuar su camino. ¿Esa persona está fuera del tren? Correcto. Muy listo. No solo con las vías del tren. En nuestra vida normal hay muchas tijeras. Las personas entran en nuestra vida de repente y cambia todo el camino. Abuelo, mañana haremos un cometa. Me lo prometiste. Cierto. Haremos una. La gente que trabaja. ¿Qué pasa cuando los caminos se quedan fuera de la calle a la calle a la calle? Por eso, yo lo prometo. En nuestra vida normal hay muchas tijeras más de las vías. Pero en nuestra vida hay muchas tijeras más de la calle. ¿Podrá Minah el valiente héroe convertir el duro castigo contra su abuelo en gol? ¡Vamos! ¡Necesitamos ánimo! ¡Necesitamos ánimo! ¡Patea! Por favor ¡La situación es crítica, querido público! ¿Qué es eso, hijo? ¿A dónde pateas? ¡Vamos, repítelo! No tenga miedo. Le enseñaré a lanzar la pelota. Minah, esta vez intenta patear desde arriba. Beberé agua y volveré. Mamá, ¿puedes darme un vaso de agua? Hijo, ya no queda agua. ¿Puedes ir a beber del grifo? ¿Dónde está el grifo? Allá, mi niño, a la derecha. Y en tu camino llénanos esta tetera, ¿sí? Seguro. Este chico es muy fuerte. Dios lo bendiga. Crece demasiado rápido. Y encima no tiene la aprobación de su padre. Ah, cielos. En cualquier caso, gracias a Dios que pudiste deshacerte de él. Que Dios lo mantenga bien alejado. Amén. Pégale fuerte. Hijo, debes golpear a la pelota desde arriba. Hija mía. Ven aquí. ¡Mamá! Hija mía, ven. ¡Mamá! Ponlas aquí, hijo. Y llévate esto. Empacaste todas tus cosas, ¿no? Ah, se te olvidó el ventilador. ¿Cómo lo olvidé? Claro. ¡Ah! Ah. ¡Papá! ¡Papá, Jégo! ¡Papá, Jégo! ¡Jégo, mi papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hijo! ¡Te extrañé mucho, mi niño! Yo a ti, papá. ¿Papá? Bienvenido, hijo. ¿Cómo estás, papá? ¿Mina te molestó mucho? ¿Qué es lo que dices? ¡Mina nunca molesta! ¿Podemos quedarnos un poco más? Debemos irnos, hijo mío. Tengo muchas cosas que hacer. ¡Papá, Manara aún no ha venido! ¿En verdad quieres caminar? ¿Quién es Banar? Ella es mi amiga. Debo verla antes de irme. Mira, papá, te mostraré algo. El abuelo me hizo una cometa muy linda. Me hiciste una cometa cuando era pequeño. Así es. Desde el primer día se cortó la cuerda y voló. Esto no es lo único que ha volado, hijo mío. ¿Aún no han venido? No te preocupes, hijo. Ya vendrán. Tal vez tengan cosas que hacer, ¿no? No es así, Rian. Vamos, Mina. Querido, déjame tomarte una foto con tu abuelo. Vamos. Ven a mi lado. Vamos. Esperen un momento. Faltamos nosotros. Ya vinieron. Te dije que vendrían pronto. Mira. Señor, le tomaré una foto con ellos. Muy bien. Quedaron muy bien. Muéstrame. Oh, son muy hermosas. Papá, muchas gracias por cuidar bien de mi hijo. De hecho, soy yo quien debería agradecerte, hijo. ¿Por qué? Quiero agradecerte por este regalo. Porque tú lo trajiste y me llenaste de luz. Oh, papá. Papá, no hables así. Tus palabras me duelen. Pido disculpas porque te he hecho daño. Lo siento. Perdóname. Tú debes ser quien me perdone. Yo he sido muy duro contigo y con tu madre. Que Dios se apiade de ella. Fui duro, pero mi nieto me mostró la verdad. Después de todos estos años, él me enseñó cómo debe ser el amor. Me aferré a mis pensamientos con mucha fuerza, pero mi nieto me demostró que estaba equivocado. Papá, ven con nosotros. ¿Dónde? A Francia. Es imposible que quieras que vaya con ustedes, hijo. ¿Por qué diría que no? Hijo, no me puedo ir de casa y dejar el jardín. ¿Qué pasará, papá? Solo por unos meses y luego volverás. Mira, el 15 de diciembre tengo vacaciones. Piénsalo hasta entonces. Vendremos hasta acá a buscarte. ¿De acuerdo? Ah, lo voy a pensar, hijo. Gracias. ¿Cariño? Mírame bien. A ver si puedes recordarme. ¡Tía Norman! Santo cielo, me reconoció de inmediato. Rihanna, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo pudiste recordarme? Te conocía por las tartas. Avísame. Apenas llegues, hijo mío. ¿Quieres? Ay, desearía poder quedarme. Quisiera que te quedaras. Nos acostumbramos a ti. Yo también me acostumbré a ti. Vendremos en invierno. ¿En serio? Vamos, Rian. Cuídate, ve, y vuelves sano y salvo, y que Dios te bendiga. Muchas gracias, tía Norman. Dios te bendiga, mi muchacho. Amén. Amén. Hijo, ten mucho cuidado. Adiós, papá. ¡Abuelo! Mi nieto. Te quiero mucho. Mi niño. Volveremos en tres meses. ¿Crees que será fácil para mí? Ven, hijo. Ojalá los vea pronto, señor Rifat. Les agradezco mucho a todos. En verdad, gracias. Oh, traje estos pasteles para que se los comieran antes de irse. ¿Cómo podría olvidarme de darles de comer? Hice bastante para que todos comiéramos. No te enojes, tía. Podemos comerlos. Comamos algunos, entonces. Entren todos. Vamos. Adelante, vamos. Comamos en el balcón, que está muy bonito. Muy bien. Haré té para que podamos beberlo con los pasteles. Yo lo haré, señora Norman, ¿sí? No, señor Rifat, yo lo haré. Póngase cómodo. Sí, claro. Mira qué lindo. No, no, no. 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 Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.